Inició la reconstrucción de la carretera a Cuaco Huehuetla, 14.3 kilómetros serán intervenidos para que esta vía de comunicación brinde un mejor servicio a los pobladores. Obras como la que estamos iniciando el día de hoy son la mejor muestra de que no importa qué tan grande es el obstáculo o qué tan ambicioso es el proyecto, cuando todos estamos dispuestos a poner lo mejor de cada uno de nosotros, no hay imposibles. Anteriormente las personas que hacían uso de esta vialidad tardaban hasta dos horas y media para llegar a Nausontla. Con la reconstrucción de la carretera se estima que el tiempo se reduzca a 10 minutos. Más de 800 mil habitantes de Nausontla, Zacapuastla, Cuetzalan, Jonotla y Tuzamapa serán los beneficiados. Acá es igual, o sea, que piensan recortar para el municipio, entonces es lo que van a hacer ahorita. ¿Y qué le parece eso? No, pues estaría bien. Pues sí, beneficia porque hay, por ejemplo, cuando salimos así a alguna compra y nos surge llegar y con tanto bache, pues a veces nada más hay un carril y en lo que pasa el otro y en lo que pasa, pues sí, es bastante tiempo, entonces pues sí, es un gran proyecto. Con una inversión de 42 millones 451 mil 494 pesos, se pondrán en marcha trabajos de pavimentación, banquetas, terracería, además de obras de drenaje. El presidente municipal de Nausontla, Hugo Mora Velasco, reconoció la labor emprendida por el gobernador del estado a favor de los municipios. Los gobiernos anteriores estuvieron y pasaron 5, 10, 15, 20 años, 30, 40 años y no hubo alguna posibilidad de que se acordaran, de que miraran a la sierra nororiental y esta vez, ni siquiera en un año, solo fueron meses, a ocho meses tuvimos esa gran oportunidad de recibir al señor gobernador trayéndonos una gran noticia. El gobernador del estado, Rafael Moreno Falle, puntualizó que para su gobierno no importa el tamaño del municipio, sino el tamaño de las necesidades de la gente. El mandatario estatal anunció una inversión para adecuar el centro de salud de la localidad mejores servicios a la población. Es así como a través de estas acciones, el gobierno del estado trabaja por el progreso de la sierra nororiental. En cámara, Vicente Velásquez, Montserrat Navedo, reportera, Puebla Noticias.